Ella es integrante del Consejo Local de Fecha de Ediliciense, aparte de la directora estatal, la directora del Comité Estatal de Proyectos, y nos va a hacer favor de presentar la convocatoria. De igual manera, nos acompaña la profesora Yudir Uchi, que viene representando a Alfonso Gómez, por parte de las escuelas a nivel federal. Bienvenidas a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues le doy la palabra a Alfonso Gómez, y que tal. Bueno, pues muy buenos días. Agradezco mucho que hayan venido a todos ustedes. Agradezco mucho también a los medios que nos acompañan, porque sí necesitamos que se han estudiado estas dos convocatorias que vamos a lanzar. Antes que nada, les agradezco su asistencia a nombre de Fechac. Tenemos en Fechac como misión siempre crear mejores oportunidades para el desarrollo humano y social de todos los chihuahuenses. En nuestra fundación estamos ciertos del compromiso de los docentes por la educación de nuestros niños. Así también conocemos que algunas escuelas requieren mayor inversión para promover una estancia más placentera, tanto de los maestros como de los alumnos, que conviven en nuestros centros escolares, y de esta manera generar un mayor impacto en nuestros niños, un mayor impacto educativo. Pensando en ello, el Consejo Local de la Región de Delicias hemos tenido a bien aprobar cuatro millones de pesos para lanzar dos convocatorias, que estamos seguros serán de gran provecho para impulsar a nuestras escuelas aquellas de que por generación en generación han y siguen preparando a nuestros pequeños, que se convierten ellos en el activo más importante de nuestro país. Esto es solo parte de los planes que como Fundación Empresarial tenemos preparado para este 2020. Empecemos pues a trabajar juntos para mejorar nuestras escuelas. Gracias y muy buenos días. De igual manera, escuchamos a la profesora Yuli Rocha. Muy buenos días, vengan a todos ustedes. Con el permiso del presidio, me ha sido ya previamente presentado. En representación del profesor Alfonso Gómez, encargado de la clase de área de atención de la Universidad. Les permito decirles algunas palabras. Agradecemos de antemano el interés, su ocupación y ocupación en mejorar la infraestructura de los centros educativos que benefician a las niñas, niños y adolescentes en lo que respecta a su salud. De igual manera, en el equipamiento de nuestras escuelas para dar un espacio más digno a las niñas, niños y adolescentes de la institución. Asimismo, como la obtención de herramientas para mejorar los procesos de aprendizaje de los alumnos de una educación de cañera. Todas las niñas y niñas y adolescentes aprenden, ninguno de ellos fuera de las escuelas. Gracias. Aplausos. Muy bien, vamos a dar inicio a la explicación de la convocatoria, la primera convocatoria, que es la de varios niños, para los cuales pido a la licenciada Francia Calil, que le da algunos de los puntos importantes de esta convocatoria. La convocatoria de baños dignos, los empresarios premiamos tu esfuerzo, baños dignos para tu escuela en 2020. Está dirigida a instituciones educativas oficiales de nivel básico de los municipios de Saucillo, Rosales, Felicias, Mioqui y Julines. Fechar destinará, a través de la convocatoria, la cantidad de dos millones de pesos. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, es la carta de solicitud, aquí en Fechar les vamos a dar el formato. Oficio donde se hace constar que tiendemos conexiones de agua, drenaje y están listas para remodelación. Constancia de la escuela de que los programas apoyados por Fechar, como Neami, Sempro, Dare, Midas, Familias Fuertes, Yobi, Live, Torchito, NFL, en las que se participó su escuela durante el 2019 y en los que se detalla el número de beneficiarios. Período, horas invertidas y tipo de evento, en los cuales participó o convenio en que los programas para, convenio con estos programas para ser implementados para el 2020 y el 2021. A mayor participación, mayores posibilidades de apoyo, ya que a Fechar le interesa mucho lo que es la educación integral. Recepción. La recepción de solicitudes será desde hoy hasta el día 6 de marzo a las 15 horas en las instalaciones de Fechar. Luego tendremos para todos una junta de aclaraciones que tenemos dudas o aclaraciones que será el 4 de marzo a las 11 de la mañana en las instalaciones de Fechar. Y los resultados serán decididos por el Consejo Local. Esto es con respecto a la convocatoria de Baños Dignos. Muy bien, se abre un breve espacio para preguntas y respuestas respecto a esta convocatoria. No sé si quieren aprovechar, profesores, profesoras, alguna duda que les surja respecto a la convocatoria que acaba comentando la ministra Jalil. A ver, de aquí y luego el profesor. Adelante. Sobre los puntos de esa carta de solicitud, solicitudes de los que tenemos conexiones para agua y semifinales. Ajá. Si no nos mostan, nos participamos y no. Si en el caso que hayan participado en el programa de Oniami, Oniami haya dado algunas prácticas ahí en su escuela o del programa Live o DARE, algunos programas que ahí se mencionan. Este, entre más hayan participado, pues es mejor, o dicen, oye, ¿sabes qué? Pues yo ni siquiera sé, yo no los conocía, o no pude recibirlos en el ciclo escolar pasado. Pero, ahí dice, o convenios con ellos en el 2000 para trabajar con ellos en el 2021. O sea, sí es cierto, no pude participar con ellos en el 2019 con ninguno, pero en el 2020 está en el desagro y nos comprometo a participar con ellos en el 2021. Decidete, sí, ¿sabes qué? Sí, ¿sabes qué? Sí, este, nada más, eh, hablamos de una cantidad de dinero, en el tema y que quedaba claro si va a ser en, si partita o directamente la inversión sobre la escuela. Así que no sea, ¿qué es lo que usted? Diré que es directamente la inversión sobre la escuela. En esta ocasión, las dos convocatorias que lanzamos son al 100% por parte de Fechac. Esto es la importancia que queremos y qué bueno que están todos ustedes presentes. Ya que Fechac tiene abierto su apoyo, recuerden, a un 30%. Fechac en este momento, la convocatoria es la que va a ser en este año, es al 100%. Entonces, por eso es importante que todos ustedes, ya no va a haber otra convocatoria en este año, con esas características, que lo aprovechen. ¿Y hay un mínimo o un máximo para cada escuela? En la convocatoria de baños no. No, o sea, ya sí, ¿necesito esto más que ellos? Sí, no. Es la base de ahí, es remodelación de baños, no es construcción de baños. Ya tienen los baños, todo lo que esté adentro, por eso me comentan de que estén bien las conexiones. Oye, es que yo no tengo conexión a la calle, igual verá, que volado me falla. No, o sea, aquí está todo listo, y nada más la cuestión de adentro del baño, que oye, la tubería del baño, que está adentro, ah, no, eso sí. Este, el humilitorio, los de luces, el calor del aire. El remodelación, así es. Sí, todavía hay que ir a poner un 3D. No, no, este, sobre, ¿hay que hacer el, la solitud de un proyecto o...? No, eso también es lo, la ventaja de esta convocatoria. Ahí los requisitos, ahí los tienen, se los pasan los, este, si no, de estas, se los van a pasar. Este, generalmente les pedimos, los cantamos, cuando ya saben que tienen que llegar el F-15, dice que ya la solitud digital, que puede estar dos presupuestos o tres, este, si es conclusión, que lo valen en Chihuahua. Ahorita, la, la, la ventaja del consejo nos dio la exclusión de que en esta convocatoria, eh, nosotros hiciéramos todo eso, y ustedes únicamente esos requisitos. Ah. O sea, que ustedes no van a trabajar ellos, sí, pero, pero, después de ver, no se preocupen. A ver, nos toca a las fotos. Si ya se leccionados, el lecho, si, mira el chicle para que le haya las certificaciones del remodelación. No, porque el chicle no le interesa entrar, porque es remodelación, no vas a, no vas a hacer ninguna barla, no vas a, 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 no vas a. Nosotros de buena fe confiamos en lo que ustedes nos digan, con que venga firmado y sellado por su institución, confiamos en eso. Y por ejemplo mi escuela está trabajando un convenio con Midas que todavía no lo resuelve, ¿ahí Midas me da la carta o también yo hago una? No, es así, la de las instituciones, sí, cada C sí tiene que hacer la carta. Habría que hablar con Juan Carrasco, que les dé una carta donde diga que ya trabaja con ustedes y en qué han trabajado. Ah, gracias. ¿Alguna otra duda de esta convocatoria? ¿Se puede participar en esta convocatoria y en la otra o en la otra? Sí, se puede, en la otra. Después en esta, en la otra y aparta pedir la fecha por un 30% por otro lado. Ok. Y luego criterios para seleccionar, ¿cómo lo van a hacer? ¿O en la convocatoria o...? Eh, documentos. Son, eh, obviamente las condiciones de la escuela. Este, digo, entre más lo requiera, pues es mejor aunque se oiga el... Rápido y hija. Ajá. Otra, la posición también del número de alumnos. Eh, también si los baños son para 100 alumnos, pues son para 300 alumnos, pues también es algo que es el consejo. Y lo otro, ¿qué tanto participa la escuela y la, en la, en la, en la escuela como comunidad escolar? O sea, ¿qué tanto los padres de familia participan ahí? ¿Qué tanto los docentes participan, este, con cosas que sabemos que es más, más de lo que ya dan, ¿no? Que, claro que dan clases y hay muchísimo trabajo que realizan, pero aparte tienen que hacer algo como, porque están con los programas light. Y aparte, una persona extra porque tiene ADN, y aparte, pues dieron la escuela para padres, ¿no? Entonces, eso también lo va a supecer al consejo, por eso le permitamos que entre mayor participación, es una de las situaciones que... O también puede pasar, ¿sabes qué? Pues no, no había participado tanto, pero así ya me dieron ganas, ya fui a mi convenio con otros cinco, para que el siguiente año sí voy a entrar, ¿no? Esa también es otra manera. Ok. Ok. ¿Alguna duda de esta convocatoria? Si no, seguimos y nos podemos, y pueden volver a preguntar. Si van a ir a las escuelas a ver las condiciones de los dueños, para eso de la previsación. Sí, así. Si va a haber una visita de verificación. ¿Y la solicitud la hace directamente en la escuela o puede ser por medio de la directiva de padres de familia? Bien. Puede ser por medio de la empresa directiva, pero sí pedimos que tenga el clima de la directora. Ok. Este, para, porque a fin de cuentas, la institución está bajo su recuerdo oficial. Ok. Directora o directora de la empresa. Ok. ¿Seguimos? Sí. Muy bien. A continuación, la iniciativa Frente de Castillo va desde los puntos de la siguiente convocatoria. Bueno, pues la siguiente convocatoria. Los empresarios, premiamos tu esfuerzo y equipamos tu escuela 2020. Está dirigida a instituciones educativas oficiales de nivel básico de los municipios de Saucillo, Rosales, Neuquín, Pulímez. Se apoyarán bebederos, computadoras, personales, proyectores, sonido y o minisplit. Fechar, destinará dos millones de pesos. Los requisitos. Carta solicitud. En caso de solicitar minisplit o más de cinco computadoras, oficio certificado de instalaciones eléctricas adecuadas. Aquí les vamos a dar el formato. Si la solicitud es mayor a 50 mil pesos, a 50 mil pesos. Necesitamos una carta comprometiéndose a aportar esta cantidad, la otra cantidad. Constancia de los programas, igual que la otra, donde participamos en algún programa de Uniami, Sempro, Dare, Midas, Familias Fuertes, Yobi, Life, Tochito, etc. Y, igual, la recepción desde hoy serán las solicitudes y hasta el viernes 6 de marzo a las 15 horas en fechar y también la junta de aclaraciones será el 4 de marzo a las 11 de la mañana. Esta solicitud, bueno, pues, si es hasta 50 mil pesos, es al 100%, insisto, aprovechenla, porque es al 100%, normalmente fechar su apoyo es al 30%, entonces, pues, es algo importante para ustedes. ¿Y estas hojitas nos van a dar de los requisitos para los requisitos? Sí, claro. Y, de hecho, les pedimos que si alguien faltó registrarse, se registre, porque a partir de esa hoja de registro vamos a hacer un grupo de bases y vamos a ir a estar mandando toda la información, estas como las dos convocatorias y también les habiendo dudas en ese grupo. Ok. ¿De esta convocatoria hay alguna duda, alguna pregunta? Lo puedo repetir, es que no, ¿cante bien el devedero? ¿En mi disciplina, computadoras? ¿Proyectores? ¿Equipo de sonido? Sí, son cinco. Son dos. ¿Los bebederos también tienen que estar conectados a drenaje o pueden estar hacia los árboles? Pueden estar hacia los árboles. ¿Sí se puede? Sí, se puede. Hay un equipo, el tipo de bebedero, hicimos el año antepasado, hace tres años y hace dos años, como Católica en Delicias, y equipamos todas las escuelas con al menos un bebedero con tres tomas o dos tomas. No sé si los han visto, serían de esos. Son las células cilindricos que tienen tres tomas. ¿Tienen filtro? Tienen filtro y tienen también para llenarlo, para que los hagan los niños. ¿En este programa de equipamiento puede ser, por decir, un bebedero y a paso es un proyector? Sí, sí. O sea, tienen que ser, o sea, un monto máximo de 50 mil pesos. O si, digamos, ¿sabes qué? Es que me dio un 60 mil pesos. Entonces, si da más de 50 en cada una carta de compromiso de la escuela, ¿dónde ella te va a aportar esos 10 mil adicionales? ¿La carta o el oficio certificado para lo de los fondos se obtiene? En el caso de las propuestas, igual que en la computadora pasada, que ustedes nos digan, que ustedes nos digan, sabe que, este, si tenemos la suficiencia de la electricidad para que se den, confiamos. Entonces, nada más que decir, si nos ha pasado varias veces, para que lo tengan en cuenta, de que de repente tenemos el mini-prit ya listo, y no tienen la corriente adecuada, lo ponen el mini-prit y se apagan las impulsadoras, se apagan las aires, se apagan las luces. ¿Esa dónde está? Para que haya un adonario, no, hay un oficial, la Comisión Federal de Justicia. O algunos eléctricos tienen las herramientas para añadir la capacidad. Gracias. De nada. ¿Alguna duda adicional? No, está muy interesante, es una muy buena oportunidad. Aire, gracias. Respecto, oye, nos manejan mucho las constancias en los programas que estamos haciendo. Sí, no, hay escuelas donde no nos damos cuenta de esos tipos de programas. Todas las escuelas de educación básica manejamos unos consejos sociales de comunicación social. Y sería importante que ustedes los tomaran en cuenta a nuestro proyecto, porque es así donde nosotros involucramos a los papás. Y realmente yo trabajo en Saucillo, que ahí en Saucillo nunca se ha pasado en una convocatoria de Boneami, o de Tochito, de Jario, de que realmente no conocemos. Y estamos en, pues sí, desde el, a ver, a lo mejor tiene licias, o de otras partes, y se las da más a favor de eso que hayan. Miren, este, la de Tochito dice que cuando ya han hecho Saucillo participaron como, bueno, ¿te haré licias de datos para acá? Claro. Ok. Como 18 equipos. Ah, como 18 equipos de Saucillo. Este, pero bueno, independientemente de eso, precisamente esa convocatoria no viene de licias. Este, precisamente porque mucho de lo que ya hemos dado aquí, es lo que estamos haciendo en los municipios de alrededor. Este, ahí es casi que hoy ya nos vinieron propio. El año pasado, pues, incluimos un curso de Oñami, de directivos, participó en los años, participó en las barras, y en los míos, otros de participaron. Yo tengo el de agosto para acá, y nunca he conocido una convocatoria de seis. Ah, ok. No se ha demostrado hace casi. De todo, seis meses en adelante, y enero primero, no ha habido ninguna. No, pero, pero, este, no, pero qué bueno, porque precisamente, por eso incluimos la convocatoria, y por eso, pues, hicimos el POC. Dice, fíjense, ahí viene, de que pueden, no los conocen, bueno, pues, empecemos, y vamos a el número de ellos. Sí, de hecho, es una buena oportunidad para empezar. Y algo importante, todos estos programas que comentamos, FECAC, los apoyamos con recursos financieros para que puedan trabajar y operar en toda la región. Si ustedes los solicitan, y les dicen que no pueden ir porque están en Culines, que no pueden ir porque están en Rosillo, en Rosales, o en Mioki, nos avisan, porque sí pueden ir. Entonces, igual, las constancias de una ambidad, en la institución, ella nos tiene que dar la constancia de cuántas personas participaron. Sí, cuántas personas se informaron. Y el tiempo. Sí, este, sí, o sea, por supuesto, no es lo mismo, no sé, es una participación que hay en una capacitación dos horas, que de repente en miami, que trae capacitaciones que son dos horas, pero tres, dos horas semanales, pues son treinta semanas, ¿no? Entonces, obviamente, los directores y profesores batallaron más persiguiendo a los papás, para que, oye, no faltes. Está complicado, sabemos que es difícil, pero les agradecemos mucho lo que ya hacen como profesores, simplemente, que es muy fuerte, y que aparte hacen un sobreescuerto con los programas. La gente que participó en Tochito, no me dejará mentir, es una experiencia reciente, y que andaban, pues, fue mucho esfuerzo. Entonces, precisamente, por estas convocatorias, el consejo terminó, bueno, vamos, de qué manera premiamos el esfuerzo, algo adicional, lo que ya hacemos donando el treinta por ciento, bueno, pues vamos al cien. En esta ocasión, que yo, pues, se pidió permiso especial en Chihuahua, y nos lo dio. Para este equipamiento, también, así que, si no hemos participado nosotros con Neami o ninguna, o sea, podemos hacer una carta, un proceso de participación, también, para poder acceder al equipamiento. Les recuerdo, sí, exactamente, así es como lo comentó. Y, recordadles, la convocatoria de baños, están incluidos cinco municipios, Saucillo, Rosales, Pulímez, Delicias y Mioqui. La convocatoria de equipamiento, están incluidos cuatro, Saucillo, Pulímez, Rosales y Mioqui. Es un poquito, para fortalecer las escuelas de esos municipios, aquí en Delicias, llevamos un poquito más de avance por estacionómetros. En Mioqui, hace cinco o seis años apenas que llevo estacionómetros. ¿Hay, ¿quientos de Mioqui aquí hay? Sí. Ok, a ustedes, algún cliente la mande, los de Mioqui, la ex hermano, ¿quién nunca la ha apoyado, está haciendo más los de Mioqui? Ok, esto sería bien. Allá, en la escuela. Muy bien. Este, también, allá, mandar cartas de virtud, ¿han mandado cartas de virtud y se han dicho que no, o por qué no nos han apoyado? No, apenas empezamos a... Ah, ok, perfecto. Muy bien, sí, porque, se supone que a todo el mundo. Igual es Saucillo, Saucillo, hay pocos, hace poco tiempo. Pero también, de igual manera, a ver, ¿quién entiende de Saucillo? Ok, ahora ustedes, levante la mano a quien nunca lo ha apoyado, hasta hace momentos de Saucillo. Ok, excelente. Entonces, lo mismo pasó con Delicia, nada más que Delicia tenemos, hace mucho más años que empezaron. Entonces, poco a poco, como Frechac, queremos ir impulsando que todas las escuelas estén bien equipadas. Nos vamos a tardar porque son muchísimas, hay muchos recursos que hay que invertir, pero, pues, vamos caminando hacia allá y parte de esta convocatoria es eso. ¿Alguna duda adicional? Ok. Si son más de cinco computadores, son un laptop personal, ¿es entienden que es un laptop? ¿Es un escritorio? Sí, las computadoras personales son las escritorias. Gracias. Igual, si es un split, si son más de cinco, en ambos casos, traer un oficio donde nosotros nos respalda, que sería fácil. Donde la escuela ya revisó, y sí podemos soportar que de ingresar en esto que le estamos utilizando. Bueno, pero este equipamiento no aplica para Delicia. No. En esta ocasión, ya no viene mucho más. Ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no. Oigan, pero estamos abiertos para solicitudes. Ahí viene, estamos también trabajando en, como el año pasado, yo te he pasado en alianzas con los taxonómetros de presidencia, y estamos abiertos a solicitudes. Nos piden, como lo que han hecho tradicionalmente, una parte de nosotros, una de las taxonómetros de otra presidencia, y eso es el equipamiento que le van a entregar ahorita, con eso... No, eso estaría fuera de la convocatoria. No, no, pero con los mismos requisitos... No, eso incluye otros requisitos, pero la invitada a saber que nos acompañen en el fechar, y con todo gusto relacionamos. Si ese equipamiento básicamente es llenar una solicitud digital, esto es para afuera de la convocatoria, para que no nos vayamos a comunicar, es llenar una solicitud digital, ahí voy para allá. Un formato también en Excel, dos presupuestos para el equipamiento que se quiera, y una parte al compromiso de los otros aportantes que van a entrar en el proyecto. Pero también con todo gusto, las cosas que requieran, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!